Quisiera enviar un gran saludo a todas las personas que trabajan en CEDETI. En estos 10 años que están celebrando de aniversario del centro, creo que la universidad ha ganado muchísimo con el aporte de ustedes. Creo que ustedes han desarrollado en plenitud el apoyo a personas con necesidades especiales, a personas que quieren tener una presencia en nuestra sociedad como ellas merecen y que tenemos que conocer exactamente qué es lo que ellos necesitan desde el punto de vista sensorial, desde el punto de vista motor, desde el punto de vista de sus capacidades para expresar sus conocimientos, sus emociones. A mí me parece que CEDETI y todas las personas que trabajan ahí, profesionales, estudiantes, profesores, académicos, todas las personas con las cuales ustedes interactúan, es un brazo muy importante de la universidad con el Chile real, con la sociedad real en donde hay muchas necesidades, hay muchas posibilidades de interactuar, de conocer esas necesidades y de tener un trabajo conjunto. Tenemos mucha posibilidad de aprender de las necesidades que ellos tienen y de poder entonces expresar de la mejor forma respuestas, propuestas, una interacción que sea lo más bidireccional posible. Muchas gracias a todos por el compromiso. Quiero destacar en que cada vez que hay personas que trabajan en CEDETI, en una graduación, en una ceremonia, en un acto de la universidad, se caracterizan por su alegría, se caracterizan por su sentido de comunidad, por su amistad, por la propuesta generosa, alegre, de futuro que nos traigan a la universidad. Así que me parece que CEDETI forma una parte muy integral de nuestra comunidad universitaria, es un centro que nos prestigia, es un centro que a mí como rector me enorgullece, me alegra y creo que estos 10 años marcan un camino, pero abre un camino de desafío futuro que probablemente no lo imaginamos. Me parece que CEDETI va a seguir entregando muchísimo a nuestra comunidad universitaria. Así que felicitaciones, vamos a estar en conjunto con ustedes en esta celebración, pero me parece que lo que han hecho y lo que van a seguir haciendo es de gran relevancia para el país. Felicidades. 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 Gracias.